Yo vi las declaraciones del presidente, la leí con detenimiento también, y me preocupan. Porque primero, el presidente... ¿De qué ha asuntado? El presidente... ¿De qué ha asuntado? Sí, me preocupan porque el presidente salió en un discurso que tiene una parte muy fuerte de política. O politiquería. Porque él acusa a la oposición de oponerse a los fideicomisos. Y eso no es verdad. La oposición no se opone. La oposición se opone a ese proyecto malo, vamos a decir, para el país, que está en el Congreso Nacional. Que son dos cosas diferentes. Y eso es lo primero que hay que aclarar. Que no es que la oposición se opone a los fideicomisos, ni al desarrollo de PEDERNAL y ni al desarrollo del país. No, no es eso. A ese mamotren. Y yo quiero decir también, con esa declaración del presidente, que salió en defensa de eso, de ese fideicomiso. Que todas esas virtudes que ellos están defendiendo ahora, fueron las que no vendieron con el fideicomiso de puta Catalina. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el proyecto de fideicomiso de puta Catalina? Hubo que echarlo para atrás porque era un mamotreto. Exactamente. Entonces, toda esa virtud... Una defensa jurídica. Entonces, todas esas virtudes que nos están vendiendo ahora, nos las vendieron con el proyecto de puta Catalina. Y al final de cuentas, tuvo la razón la oposición y tuvo la razón el pueblo dominicano. Que el presidente se vio obligado a sacarlo de circulación. Después que los ancocharon en la Cámara de Diputados. Porque así fue. Entonces, no me vengan con la misma historia de que esto es lo mejor del mundo. No, no, no. No es verdad. Lo que nosotros, sobre todo los que estamos en la oposición, hemos planteado lo siguiente. Y desde el PRD hemos planteado, por ejemplo, lo siguiente. Cuando surgió el escándalo con el mamotreto del fideicomiso de puta Catalina, el presidente de la República y el presidente del Senado se comprometieron ante el país a ser vistas públicas con el tema del fideicomiso. Para oír a todos los sectores. ¿Y qué ha pasado? El Senado agarró y se anconchó el proyecto del fideicomiso. Y ahora que está en la Cámara de Diputados en discusión. O sea, para que veamos cuál es el comportamiento. Que eso es lo que uno cuestiona. ¿Cómo se manejan estas cosas? Y el presidente viene y dice que todo va a estar regulado, que todo va a estar fiscalizado, que todo va por la ley de compra y contrataciones. No es verdad, presidente. No es verdad eso que usted está diciendo. Pero además dice que los bienes del Estado no se van a vender al sector privado. No es verdad tampoco, presidente. Porque en el que está cursando en la Cámara de Diputados, que es una venda al proyecto del fideicomiso de pedernales, establece claramente que los terrenos serían cedidos a la fiduciaria al fideicomiso. Y después que eso está en el fideicomiso, eso puede ser vendido a cualquiera. O sea, eso es lo que se está discutiendo ahí. Pero además, porque nosotros tenemos un estudio completo de ese proyecto con muchas observaciones, pero aquí no nos da tiempo para hacer eso. Pero vamos a poner claro el tema de la ley de compra y contrataciones. Que lo que el proyecto dice es que se elaborará un... Oigan bien, se elaborará un reglamento para cada fideicomiso con los principios de la ley de compra y contrataciones. Usted me está diciendo eso así. Pero que el pueblo entienda esto, porque yo quiero hablarle al pueblo aquí. Cuando ustedes le están hablando de fideicomiso, que el pueblo común que camina no sabe lo que es eso, quizás no entiende. Lo que le están diciendo a ustedes es que lo viene del Estado, lo viene del pueblo, lo viene suyo, lo van a poner a administrar. Vamos a hablar claro con el sector privado. Eso es lo que le están diciendo. O sea, lo viene suyo. Mire, lo vamos a poner a administrar entre el Estado y el sector privado. Eso es lo que le están diciendo. Entonces, el propio funcionario que dirige la famosa área de acción pública y privada, que ustedes han oído hablar mucho de eso. Simon Freud. Simon Freud. Ha dicho claramente él que el fideicomiso, cuando se habla del reglamento, tiene que ser para flexibilizar la rigidez de los controles del Estado. Oiga lo que le están diciendo. De la ley de compra. La ley de compra y contrataciones. Yo le digo lo siguiente. ¿Por qué hay que hacer un reglamento para cada fideicomiso si la ley 340 tiene su reglamento? O sea, para que el pueblo me entienda, para comprar los medicamentos de enfermedades catastróficas, que le llaman medicamentos de alto costo, para comprar eso, para los pobres, hay que someterse a la ley 340. Pero para hacer inversión en el sector privado en el fideicomiso, hay que flexibilizarla. Ajá, yo pongo el ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y por qué no flexibilizamos la ley de compra para comprar los medicamentos de alto costo? ¿Y por qué no flexibilizamos la ley de compra para cuando van a hacer una obra en beneficio de una provincia, las cosas también se flexibilizan? ¿Por qué hay que flexibilizarla para inversión del sector privado? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Porque mire qué es lo que pasa. En América Latina, los fideicomisos, la experiencia que se tiene, oigan bien lo que yo les voy a decir, es que además de llevar un bien del Estado o del pueblo a manejarlo por el sector privado, las propias obras del gobierno del Estado se llevan por el fideicomiso y no tienen que ser licitadas por la ley de compra y contrataciones. O sea, es un mecanismo de hacer obra del gobierno a través de un fideicomiso y tú se la podrás asignar cada quien. O sea, en América Latina, los fracasos y que se ha permitido la corrupción a través de estos instrumentos, es por eso, porque tú, primero, no hay transparencia. Segundo, los controles. Tercero, la administración de los bienes del Estado, cuando eso termina, las deudas que quedan ahí, tiene que asumir el Estado. Y le voy a dar un ejemplo, porque nosotros entendemos que no es que nosotros no ponemos el fideicomiso. Lo que pasa es que aquí, si tú fueras a entregar un negocio tuyo, Viedo, para que te lo administre otro o lo compartas con otro, tú estableces todos los controles para que a la hora de administrar eso, cuando te lo devuelvan, no te lo devuelvan como un iñapo, porque tú vas a defender tus intereses. O terminen quitándotelo. O terminen perdiendo. Entonces, ya uno tiene la experiencia, y se lo voy a contar públicamente para hablarle de manera clara, la primera vez que hablo de este tema. Cuando aquí sucedió el que las distribuidoras del sur pasaron a manos de los españoles, de los inversionistas extranjeros, muy buenos, que todo el mundo aplaudió y que todo estaba muy bien. Cuando pasaron las distribuidoras a los españoles, y en el gobierno de Hipólito Mejía, hubo que quitársela. Aquí no se ha dicho la verdad de lo que pasó ahí con el sector privado. Por falta de fiscalización de controles, la mayoría de los supridores de esas compañías españolas eran de los mismos españoles. Los funcionarios de esas instituciones, de los españoles, había que pagarle el salario, pagarle los colegios de los niños, pagarle el apartamento donde vivía, y con tarjeta de crédito para gastar sin control. No había control, esa cuestión. Pero lo peor de eso fue que eso hubo que eliminarlo. No fue solamente por la auditoría que revelaron todas las atrocidades, sino por el robo que le hicieron a los bienes del Estado. Y ahí hay informes de organismos de seguridad del Estado que saben los robos que hicieron esa gente. Entonces, aquí no estamos inventando. Aquí lo que nos está preocupando a nosotros es que los bienes del pueblo no vayan a ser utilizados por grupos económicos para asaltarlos. Como el caso de Pedernales. Entonces, a ver qué proyecto que hay de Pedernales ahora mismo. Se plantea que esos terrenos pasen al fideicomiso, y tú te preguntarás, ¿pero y después que se luchó tanto para recuperar esos terrenos, entonces tú lo vas a llevar a un fideicomiso que puede ir a parar a mano privada de esos terrenos? ¿Por qué tú no lo haces de manera que tú puedas decir, pero vamos a...? ¿Y cuál es el misterio que hay con Pedernales? ¿Cuál es el misterio? Esa es la gran pregunta, porque Pedernales te hablaron primero de que era alianza público-privada, y ahora te hablan que es fideicomiso. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Hay un misterio. Porque es que en la declaración del presidente tuve lo siguiente, fideicomiso es que el teleférico de Santiago y el tren de Santiago lo quieren meter por fideicomiso. Mira, un fideicomitente allí ya... ¿Qué quiere decir? Que si lo ponen por ahí, todas las obras que vayan a hacer por ahí, la van a hacer directamente contratadas por ellos, y así pasa con Pedernales, y así pasa con todo lo otro. El próximo... No nos van a engañar, señores. No nos vamos a engañar. Lo que queremos es que si se va a hacer algo con eso, se haga donde prime el interés de la población, lo viene del pueblo, que podamos cuidarlo, podamos protegerlo. No que lo entreguemos a un grupo de empresarios que pueda saltarse con ellos. Y lo que me preocupa es que los mayores defensores de los funcionarios del gobierno del fideicomiso eran, vamos a decir, personas que trabajaban en la oposición para esos sectores privados. Y eso es lo que me preocupa. Vamos a hacer...